Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, 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 ok, y ahí tenemos el examen, ¿se acuerda, verdad? Sí, ahí abajo está, ahí ya está habilitado, ¿verdad? Sí, sí, ya está habilitado, claro que sí, usted puede avanzar y si quiere terminar, termine la plataforma, no hay ningún problema. Gracias, teacher, eso quería saber. Y sigue viniendo a las conferencias, oye. No, claro, claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere que veamos algún punto en la plataforma? ¿Josué? Pensé que yo tenía una duda. Sí, dígame, dígame. Como se dijo que en los pronoms ya no se puede utilizar el it. Sí. Entonces, ¿cómo se realizaría una oración ahí? Ahí solamente lo hacemos con el posesiva adjetivo, la primera estructura que habíamos visto. No vamos a usar el pronombre. Veamos acá. Veamos acá. Veamos acá. Vea, mira, aquí estamos. Usted sí puede decir, its bone is old. Su hueso es viejo, ¿verdad? Pero no lo podemos usar acá. Entonces, solamente lo puede usar de esta manera. ¿Ya? O sea que nunca va a haber una oración con el posesivo pronombre. ¿Posesivo pronombre? No, no. Ok. ¿Estamos ok aquí? ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Claro, entonces. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, you're welcome. ¿Alguien más que quiera que veamos algún punto que hemos visto acá en las conferencias? ¿O que nos vamos a la plataforma? Carolina. Carolina. Iván. Eh, hi, teacher. Hello, Yasbeth. Eh, teacher, fíjese que yo intenté contestar la de la PA en el ejercicio último del cuatro. Pero sí me costó bastante. ¿Y ya lo hizo? Lo intenté. Pero solo dos me salieron buenas. Ok. ¿Qué número es? El, el, no, no, el último del ejercicio cuatro. Ah, ok. Creo que esa la hicimos juntos, fíjese. Veamos, veamos, veamos. Porque si lo hicimos juntos ya está resuelto acá. Ese es. Ajá. Sí, este fue el que hicimos juntos acá. Vamos a ver. Le, le, le comento que lo hicimos juntos en el sentido de que ya están las respuestas. ¿Verdad? No lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver acá. Teníamos entonces. Teníamos Beth, Nick, Anita, John, y Bruce. Vamos a ver la primera, miren. Y eso lo hicieron ayer. Sí, me parece que ayer. No recuerdo si fue ayer o el día antes de ayer, pero sí lo hicimos acá. Vamos a ver. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. A ver, lo que decíamos para este ejercicio era que muchas veces no es que el contenido o la estructura esté mala, sino que son detalles. Por ejemplo, usted inicia con una mayúscula, ¿verdad? Pero tiene el cuidado de que no haya un espacio antes de que usted escribe. Luego de yes y no, usted usa una coma. Y después de esto deja un espacio. Y luego empieza y ahora. En las respuestas cortas, usted tiene que usar un pronombre. Usted no puede poner, por ejemplo, yes, Bruce is. Yes, he is. Usted usa un pronombre. Ah, es que yo le ponía el wedding. Ah, no, no, no. Porque es respuesta corta. Yo le ponía el wedding. Ajá. Es respuesta corta la que le ponía. Ok. ¿Verdad? Aquí está, mire. Ok, teacher. Short answer. Sí, sí. Ahora, vamos a tener el cuidado también que aquí usted tiene que poner el punto al final. ¿Verdad? Al final. Sí. Y luego, usted usa el símbolo de apóstrofe. Recuerda eso, ¿verdad? No tilde. Ok, sí. Ahora, siempre que la respuesta sea afirmativa, usted no usa contracción. Y siempre que la respuesta sea negativa, usted usa contracción. Contracción. Ah, ok. De acuerdo, teacher. Esos son los detalles con los que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ok, teacher. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Con gusto. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro ejercicio? Aquí estamos. No? ¿Estamos bien? No. Ok. No. Muy bien. Muy bien. Let's go, then. Vamos a ver, ¿lo vamos? Continuamos. ¿Qué tema dijimos ayer que íbamos a ver el día de hoy? Dijimos... Present continuous. Yes, very good. Present continuous is here. Present continuous is the structure that we use in these two situations. Something that is happening now. Something that is happening now or close to the time. ¿Verdad? ¿Verdad? Para expresar una actividad que está sucediendo al momento que estamos hablando, ¿verdad? Or... Una situación temporal, que sea solamente por un periodo de día. ¿Verdad? Entonces, ese es el contexto en el que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es el present continuous? Vamos a recordar primero lo que decíamos ayer, the verb to be. Remember the forms of verb be for the simple present tense. And then we go with I am, he, is, she, is, she is, it is, it is, they are, we are, you are. ¿Ok? Ahí estamos, ¿verdad? No podemos... You are. Yes. Muy bien. Aquí eso lo tenemos que ya saber. Ahora, ¿qué es el present continuous? Present continuous es la combinación en la misma oración del verbo to be con un verbo en ing. Básicamente eso. Y vamos a respetar que I am, you, we, they, are, he, she, it, is. ¿Estamos bien aquí? Sí, teacher. Ok, very good. Vamos a ver entonces. Continuamos. No sé si van a tomar captura de pantalla acá. O continuamos. Ya. Ready. Ready. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a recordar algunos verbos y con esto vamos a estar trabajando. Usted puede usar esta estructura con cualquiera de los verbos que usted desee. Pero vamos a usar esto solamente como para que tengamos el ejemplo o la forma en que lo vamos a estar utilizando, ¿verdad? Solamente para que practiquemos. Vamos a ver entonces. Vamos a ver acá. Tenemos. Vamos a repetir. Accept. 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 Water. 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 Este es el verbo, ¿verdad? When you water your plants. ¿Usted? Le da agua a las plantas, riega a las plantas. Ok? That's water. Ok. Let's continue. Call. 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 Walk. 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 La L no suena. Walk. 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 Talk. 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 Ok, ok, select, select, wait, 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 ask, wait, wait, ask, wait, ask, Ok, aquí estamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos a ver acá. Vamos. Acá estamos, ¿verdad? Select. Ok. Select. 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 Wait. 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 Ok. Ask. 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 Bake. 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 Clap. Bake. Clap. Clap, collect, paint, visit, relax, visit, visit. ok relax 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 start 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 study 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 help 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 travel 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 use 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 write 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 send 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 Where, 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 alright, ok, vamos a ver, quiero saber si estamos bien o no, yo le doy el verbo y lo que sigo, ok, vamos a ver, les recuerdo el uso de audífonos, por favor, el estar en un, no interrumpamos, pues, la clase de audífonos, por favor. Vamos a ver esto. Teacher, I have a question. Yes, please. En esos verbos son los que vamos a usar ING. Sí. Sí, ya lo vamos a hacer. Ok. Ya lo vamos a hacer juntos. Eso solo es como, pero les recuerdo, ustedes pueden usar el ING en los verbos prácticamente, pero eso es lo que vamos a aplicar acá nosotros. Chicho, no les escucho muy bien por mi interferencia. Sí, tal vez se le pide de favor a los compañeros que tengan cuidado para usar los audífonos, por respeto a los demás. De hecho, hay que usar los audífonos, ¿verdad? Para que no interrumpamos. Pues, vamos a ver acá. Vamos a ver. No, acá no. Ok, veamos. Vamos a ver. Yo les digo el verbo y usted me dice lo que significa, ¿verdad? Vamos a ver. Accept. Acceptar. Acceptar, muy bien. Water. Regar. Regar, ¿verdad? Regar las plantitas. Hold. Amar. Llamar. Muy bien, llamar. Ok. Walk. Caminar. Caminar. Talk. Hablar. 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 Select. Seleccionar. Seleccionar. Wait. 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 Esperar. Ask. Preguntar. Preguntar. Bake. Hornear, hornear, ok. Clap, aplaudir, collect, coleccionar, coleccionar, sí, recolectar, colectar, ok, paint, ah, colectar, pintar, pintar, visit, visitar, ok, relax, relajarse, ok, start, comenzar, comenzar, study, estudiar, help, ayudar, ok, travel, viajar, ok, use, usar, usar, wear, usar, vestir, vestir, sí, vamos a ver, use, you use a computer, you use a cell phone, you use a calculator, you wear a blouse, you wear a cup, you wear glasses, entonces, es como, use es usar, pero utilizar algo, wear, es usar, nosotros decimos usar, que es, vestir, exactamente, vestir, lo que llevamos sobre el cuerpo, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, sigamos. Write, escribir, 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 enviar, enviar, muy bien, enviar, vamos a ver, vamos a practicar de nuevo la pronunciación y luego los envío a los breakout rooms para que practiquen ustedes la pronunciación. Vamos a ver, accept, 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 water, water, call, call, walk, 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 talk, call, talk, select, wait, 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 okay, wait, ask, ask, wait, clap, make, clap, collect, collect, paint, paint, visit, visit, relax, start, start, study, help, travel, use, 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 wear, write, write, send, 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 send. Ok, ahora yo se los voy a señalar, easier, now, I promise, clap, Varro. Este uno, water, water, here, start, start, okay, este uno, use, 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 here, send, send, este uno, weight, wait, 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 this one, paint, here, study, 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 This one, help, here, travel, this one, ask, here, this one, relax, here, select, this one, walk, here, talk, this one, wait, this one, start. Start, here, study, study, this one, help, this one, travel, this one, snap, snap, very good, very good, muy bien. ¿Ya tienen esta imagen? Yes. Yes. Yes, very good. Okay, everybody? Yes. Yes. Okay, let's go, let's go and practice. Los voy a enviar a los breakout rooms y necesito que se estén practicando estos VETs, porque tenemos que tenerlos así como familiarizados, ¿verdad? Para que luego no nos sea tan difícil. Sí, 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 sí. No, pero yo para sacarle el copio. Me acorda. Okay, please click on join. Pero no veo nada. Y veo. Very good. Hello, my name is Araceli. Yes, Araceli. Hola. Ya le mandé la invitación. Ah, yo no me he ido, yo pensé que ya me había ido. No, todavía no. Ah, ok. Alicia, Orlando. Alicia, Orlando, me confirman, por favor, si han recibido la invitación. Ah, muy bien, muy bien. Orlando, please. Orlando. Carolina, ¿qué le pasó? No sé, se me salió. Me mandó a reconectar. Veamos. ¿Dónde la tengo? Acá está. Le voy a volver a enviar la invitación, ¿ok? Okay. Sí. Ahorita. Thank you. ¿Le llegó? No. No. Pero ya se la envié, veamos. Esperemos un momentito. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Okay. ¿Alguien? 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 ¿Select? ¿Wait? ¿Ask? ¿Bake? ¿Clap? ¿Ask? ¿Colex me tocaba? Perdón, sorry. ¿Pain? ¿Relax? ¿Visit? ¿Start? ¿Study? help travel use wear write send ok Samuel comienza tú ok ok accept 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 hold water hold talk talk select 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 yes wake ask bake use write send comienza ahora yes go ahead go ahead si bake water walk select wait ask bake clap collect paint busy relax start study trouble use wear write sound ok si gusta comienza hoy usted ok 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 accept water call walk select walk talk talk repeat please stop nice ok wait ask igh open okay pause to pause and on ¿Slave? ¿Dios? ¿Clear? ¿Veis? ¿Ten? Hola, Manuel. No sé si nos escucha o tiene acu... ¿Hola? 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 ¿Carolina? ¿No están practicando? No, no se oye. ¿Iván? Estábamos practicando, pero de repente... Ok. ¿Herber? ¿Herber? No, no sé. No sé qué pasó. Como que tiene apagado el micrófono. Pero aquí está Iván. Pero aquí está Iván. Así es. Sí, aquí estoy, teacher. Ok, ok. Bueno, démosle pues, Iván. Yo también. Ok. Ok. No, no sé si no. Sí. Acet, water, call, work, walk, talk, select, right, ask, back, clap, bake, clap, 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 paint, visit, relax, start, start, study, travel, use, write, sing. Ok. Ok. Sigo yo. Ok. Close for. Walk, 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 talk, walk, 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 lock, walk, walk, walkie-talkie. Tell it, wait, portar. Portar. Así como llevar puestos. Ah, portar. Portar. Y... ¿Es use o es wear? Ah, muy bien, wear. Wear. Otra, otra, otra. Dale, dale. How do you say aceptar? Acept. Acept. A ver, José. Pregunte, José. How do you say ayudar? Help. That's correct. How do you say seleccionar? Select. Perfect. How do you say pintar, Mr. Héctor? Ah, sí, sí. Paint. Es la especialidad del profesor. A ver, José. How do you say... Ah, dale, profe, dale a usted. Vale, gracias. How do you say caminar? Walk, 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 walk. I'm sorry. How do you say llamar? Call. Call. Correct. Ok, me lo llevo, me lo llevo. Gracias. Ok, very good. We're back. Let us continue then. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar con esto. Hemos estado practicando, hemos estado practicando con los verbos con los que vamos a estar trabajando. Y decíamos acá que teníamos el verbo to be con un verbo ing. Quiere decir que a esos verbos que hemos estado practicando les vamos a agregar el ing. Ing. Sí, de esta manera. Vamos a ver. Accepting. 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 Watering. 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 Calling. Calling. Watering. Working. Walking. Walking. Talking. 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 Selecting. 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 Ok. Waiting. Waiting. Asking. Waiting. Asking. 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 Baking, clapping, collecting, painting, visiting, relaxing, starting, studying, helping, traveling, using, writing, sending. Ahora quiero que se fijen en algo. Necesito que por favor nos concentremos en el verbo bake. ¿Cómo lo pronuncia usted? ¿Bake o bake? Bake. Bake. Quiere decir que esta E no suena, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un verbo como bake o como write, que la última E no suena, entonces eliminamos la E y le ponemos ING. Mire, baking, writing. Ok, ¿estamos bien hasta acá? Los que terminan en E, que no, la E es muda. Muda. Ok. Se la elimina y escribe ING. ¿Estamos bien aquí? ¿Estamos bien aquí? Ok, vamos a ver. Siguiente caso. Vamos a concentrarnos en el verbo clap. ¿Ya? ¿Estamos acá? Bien. Vamos a ver. ¿Cuántos sonidos tiene clap? Uno. Clap. ¿Verdad? Diferente de collect. Que usted tiene collect. Dos sonidos. Acá en clap solo es un sonido. Mire. Clap. Y además de eso, además que solo tiene un sonido, las últimas tres letras siguen la serie de consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos esas dos situaciones, entonces mire, vamos a duplicar la última consonante. Clap. ¿Vemos bien acá? ¿Yes? Yes. Ok. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Entonces, para el resto, para el resto, vamos a ver aquí. Fíjese bien. Sí. Para el resto, agregamos ING. Y entonces tenemos, accepting. Let's repeat. Accepting. Watering. Watering. Calling. Calling. Walking. Walking. Talking. Selecting. Selecting. Waiting. Waiting. Asking. Baking. Baking. Clapping. Clapping. Collecting. Collecting. Painting. Painting. Visiting. Visiting. Relaxing. Relaxing. Starting. Starting. Studying. Ok, helping Travelling Ok, using Writing Sending Ok, vamos a ver Dígame, dígame, Iván Podría repetir, dígame, podría repetir la pronunciación de la última, de mandar Sí, Sending 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 Yo escuchaba que lo decían con la T al inicio Como decir Sending, así escuchaba yo Sending Sending con S Así como, fíjense que casualmente, así como está escrito Sending Sending Gracias, dígame Sending Sending Sending, sí Ok, what's this? Dígame, dígame En el caso de Studying Cuando termina en Y Siempre le vamos a agregar en la escritura, ¿verdad? La Y y la ING Sí Por ejemplo, usted tiene Veamos Study Y termina siempre en ING Sí Lo voy a escribir así Así Y Y ING Sí, exacto Ok Si usted tuviera, por ejemplo, pay Pagar Pay, pay in No la, no la, no la, no la elimina No nos confundamos ahí, gracias por la pregunta La eliminamos cuando la vamos a hacer tercera persona, ¿verdad? He studied Ah, ok 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 Ok, gracias Ok ¿Estamos bien acá al momento? Yes Yes Very good Entonces, quiere decir que vamos a pasar ya Vamos a pasar ya A ver, por favor, el uso de los audífonos, ¿verdad? Si tienen conversación por el resto de compañeros Gracias Vamos a ver, vamos a pasar ya acá Ah, miren el primer ejemplo Ya estas son oraciones afirmativas Everyone is studying hard Les recuerdo que la estructura es verbo to be y el verbo con ING They are celebrating their 40th anniversary today I am cleaning my house this week Ok Este es el orden que llevaría Sujeto El verbo to be El verbo en ING Y el complemento ¿Estamos bien al momento? Muy bien Yes Ok, vamos a ver Vamos a pasar rapidísimo acá Y vamos a ver Vamos a decir que las chicas que están acá Se llaman Silvia Y los chicos que están acá se llaman Veamos Juan Ok Entonces, decimos ¿Qué me dicen acá? Juan Walking Juan, ¿y el verbo TO BE? Is Running Is running Juan is walking Juan is listening to music ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien Ok, very good Vamos a ver acá Vamos a ver ¿Cómo dijimos que se llamaba ella? Silvia Silvia Silvia, ok Silvia Is waiting Is waiting Very good Silvia is Is walking Is walking Very good Very good Muy bien Esto es lo que vamos a practicar Tómele una foto a esta imagen Por favor Ok ¿Estamos listos? We're ready Very good We are ready Yeah, we are ready Vamos a ver No, con esto vamos a trabajar por el momento Ok, vamos a ver Me los llevo entonces Vamos a practicar Vamos a hacer oraciones Y cuando terminen todas las actividades que ustedes vean en la imagen Entonces usted empieza My sister is watching television My friend Carolina is studying English Y así Usted empieza Use your imagination Ok My father is having dinner Ok Vamos a ver Teacher Teacher, teacher What's the meaning start? Start ¿Empezar? Yes Ah, ok Yes Ok Yes Ok Let's go Let's practice Let's practice I sent you the invitations Vamos a ver Yeah, very good Very good Ricardo, José, Iván, Héctor Please click on join Ok Ahorita 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 Gracias, Samuel. Silvia is waiting. Waiting. Ok. Silvia is studying in the park. Como de que está sentada. Está estudiando en el parque, le puse yo. Ah, ok. Good. Samuel. Bien. ¿Va usted? No, ya. Juan is running. Running, ok. Silvia is chopping. Ok. Silvia no, mejor Juan is plaguing in the in the street. Listen in the street. Juan está escuchando en la ciudad. No, Juan is plaguing in the street. Juan is plaguing in the street. Yes. In the calle. Um, Silvia is baking. Ok. Samuel. hola, hola. Ok. Samuel nos perdió. Vamos a ver. Una horita, listo. Vamos a ver. ¿Estar sentada? Eh, sentada. Ah, relax. Ah, no, relax. Relax, ok. Silvia y relax. Sing. y, ¿perdón? ING. Ah. Hay que poner. ¿Cómo sería? Relax. Relaxing. No, relax es el normal. El ING. Uh-huh. Sí. Espérame, lo voy a consultar. Es que lo tenía, lo vi. Ya voy, ya voy. No, este no le tomé captura. ¿Este le tomó captura? El ING. No sé. Ya ahorita veo. Sería Relan Relan No, del ING no. Pero es de relax y se le pone il el ING nada más. No la tomé la otra. Ajá, ni yo. Sería Silvia is Relan in the park. Silvia is relaxing. Relaxing in the park. Ok. Silvia La otra, Silvia. Silvia is walking to the work. To work. To work. To work. Teacher. Yes. que estaría haciendo la Silvia de Gris. Silvia de Gris. Ah. She is walking. Yeah, she is walking to work. She is going to the park. Ah, ok. Yeah, she is going to the park. Y, ah, teníamos una duda con la compañera. Dígame, Jena. Ajá. Juan, pero el que va en la patineta. ¿Cómo sería su... Scooter. Ajá, ok. Scooter. Ajá. Scooter. He is... Sco... How do you... How do you say... He is playing... Or he is riding a scooter. Ah, ok. Like riding a motorcycle. He is what? Ah. Riding. R-I... Riding? Scooter. A scooter, yes. A scooter. Ah, ok. Yes, yes. Thank you. Riding is... How do you spell? Ok. R-I... D... I-N-G. N-G. R... Repeat, please. R-I... R-I... E... I-N-G. I-N-G. Thank you. Riding. OK. Yeah, muy bien. Vamos a ver con este Juancito, el de los audífonos. Ok. Eh... Juan is... Sería... Playing... Is music? Listening to music. Ah. Juan, es listening to music. Yes, very good. Thank you. Me lo llevo al aula. Thank you. Una rifa a Disneyland. Dos boletos. A diez pesos cada ticket. Ay, Dios mío. Ok, we are back. Yes, we've been practicing. Ok. Ok, present continuous positive sentences, right? Ok, very good. Muy bien, hemos estado viendo entonces cómo vamos a modificar los verbos en la forma ING y hemos estado viendo cómo vamos a combinar el verbo to be con los verbos en ING para expresar las acciones que están sucediendo al momento, ¿verdad? Que estamos hablando. Entonces, vamos a ver, día de mañana vamos a avanzar con las oraciones negativas, siempre en este. Así es que los invito a que continuemos en avanzando en la plataforma y que continuemos practicando, ¿verdad? Ok. Seguimos día de mañana. Mañana estamos concluyendo la sección 4, de manera que ya los ejercicios de la sección 4 tendrán que estar finalizados arriba del 80% para este fin de semana y el lunes iniciamos la sección 5. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Keep on working on the platform. Gracias. Have a good night. See you tomorrow. Have a good night. Bye, bye. 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 Bye.